Madre y Señora Reina de los mexicanos Madre y Señora Reina de los mexicanos Hoy en este día Vengo a agradecerte Por todos los favores Dados gracias morenita Gracias morenita mía Por cuidar a todos nuestros hermanos Gracias morenita mía Por cuidar a todos nuestros hermanos Este día 12 de diciembre Tú quisiste regalarnos Regalarnos tu alegría En un bendito manto A nuestros corazones Les das paz y consuelo A nuestros corazones Les das paz y consuelo Cuando te necesitamos Tú acudes a nuestros auxilios A nuestros auxilios A nuestros auxilios acudes Cuando menos lo pensamos Madrecita mía Madrecita mía Reina de los mexicanos Hoy por cuidar a todos los mexicanos Hermanos Nos complace visitarte En este dichoso día Con un ramo de fresco Con un ramo de frescas rosas Y muy llenos de alegría Te deseamos felicidad Te deseamos felicidades Tú eres paz y consuelo Te deseamos felicidades Tú eres paz y consuelo Cuida de tus hijos Reina y señora mía Con estas humildes rosas Me despido Madre mía Creyentes En Madre Madre mía 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 Madre mía